Y vamos con Slender Multiplier, con mi hermano, vamos para allá, en live, pero soy más pendiente que Willy, no se atreve que, vale, ¿dónde estás?, no sé, estás al lado tuyo, al lado mío, cierto Sígueme, ves tú de espaldas, o al revés, no sé, así podemos ir mejor, ¿qué haces?, ponte delante mío, tengo una aquí, voy a pegarle con mi herramienta, ves de espaldas, cambiando de espaldas, así nos podemos cubrir, ¡espaldas!, hacia atrás, vale, es para atrás, venga, dale de aguantar, venga ¿Qué? Sigue, sigue, así no puede atacarnos, por ahí, tampoco, ni tú me puedes ver si me se acerca alguien, vale Qué planazo, vale Qué es lo que no me distraigo contra ningún árbol aún Sí, te has echado unos cuantos ¿Ah, sí? Sí Ah Porque como lo vas esquivando no digo nada ¿A esto que se ve uno, me lo pareció, mí? Sí, lo he atravesado Jajaja, vale, vale Vale, estamos a punto de llegar caminito ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? No, ¿da tú? Vamos a mirar si uno no está aquí, ¿no, primero? No, 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 ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí Cúbreme, cúbreme, cúbreme la espalda, cúbreme la espalda En la huevo Te estoy viendo, no te muevas mucho No, 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 le he visto, 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 le he visto ¿Por mi lado o por el tuyo? Ah, está por ahí, corre, corre, corre Vamos por aquí, sígueme ¿Me sigues? Sí, sí, te estoy siguiendo A ver, decidete, machote ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! No, estoy, estoy, estoy Vamos a irnos para allá, anda He visto los ojos Vamos para allá ¿Estás detrás mío? Sí Pégate Pégate a mí ¿Dónde estás? Te perdí yo, ah, vale No corras Vale, no, está No, 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 no No me abandones ¿Está por allí? No, por aquí no Mierda, se acaba el camino por aquí Está allí ¿Allí dónde? Detrás tuyo ¿Detrás mío? Bueno, más o menos Bueno, más o menos Más o menos Está más por... ¿Detrás tuyo o la derecha? Bueno, ahora la delante ¿Dónde estás? Pero aquí detrás tuyo ¡Ay! ¿No has cogido la nota? Sí, he cogido una ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí ¿Me ves? Ah, vale ¿De siete detrás? Sí, sí No te besaré yo cuando no estoy Madre mía Madre mía, madre mía ¿Eh? ¿Por qué corres? No he corrido ¡Mentira! ¿Sí? ¿Dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? ¿Dónde vas tú? ¿Pero por qué corres? Voy a ponerme aquí Voy a ponerte aquí ¿Me ves? Sí Vale, avanza Así podemos, así, así Te vas para el césped Te vas para el césped Te vas para el césped ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, vamos para las torres! ¡Vamos para las torres! ¡A través de todo el campo! ¿Para las montañas, será? No, no acuerdas tanto que me canso Yo también me canso, ¿eh? Ya ¿Pero por qué aparece así por la cara? ¿Te ha aparecido la cara? ¡Joder, ha aparecido de frente! ¿Ahora mismo? ¡Haz un momento! ¿Ah? ¿No lo has escuchado? Pues yo no lo he visto Fue que estabas de espaldas Ya, pero entonces no te parece la cara Sigue detrás mío Sigue detrás mío Sigue detrás mío Sigue detrás mío Pues ponte adelante Es que si no le miras no gritas No lo escuchas el quito ¡Pero tirao! Tío, avanza Ya verá, ya verá, ya verá, ya verá No te veo ¡No, está detrás, está detrás! Pues no, no mires para atrás Está bastante lejos, pero está detrás Le he visto los ojos Ponte de espald... Ponte enfrente a mío Métete un sprint y date la vuelta Vale, date la vuelta Vale, date la vuelta Avanza Está ahí detrás Bueno, tú no te acerques a él Mierda a un árbol No sé qué es eso ¿Un árbol o la montañita esta allá? Ah, tú sigue, tú sigue ¡Qué, qué, qué! ¡Métete por el hueco! ¡Métete por el hueco! ¡Métete por el hueco! ¡Aaaa! ¡No! ¿Estás matado? No Métete por el hueco ¿Dónde estás? ¡En el hueco! ¡En un hueco! Vale, pues queda en ese hueco Sí bueno Ay, que loca, la... esto. La vengo, estoy aquí. No te veo. Uff, qué susto macho, no me hagas eso. Vamos para allá. Estira para allá. Pero seguramente empezaremos como he hecho yo antes, a dar vueltas. Mierda, ¿para dónde? Ni que es mejor, mi ni que. Está detrás mío. Eh. ¿Quién? ¿Tú o él? Yo. Vale. Mierda, no voy. ¿Qué haces esos giros? ¿Qué? ¿Qué hagas esos giros? ¡Ah! ¡Está detrás! ¡Que lo tengo! ¡Que lo tengo! Me han matado. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero cómo que me lo han matado? Yo qué sé, pero corre. ¿Cómo, cómo puede ser que me lo hayas matado? Tengo las piernas tensadas. ¿Dónde estás? ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡No está corriendo! ¿Lo has visto? ¿Me has visto? ¡No!! Me ha visto el video de printing for fer! Sí de izquierda, ¡no mires! No, 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 no ,no, no... ¿Me han matado? No. He escuchado el sonido experienced el brazo. Medical City de東 en World Cup, era un dígulos en el segundo kiwi. Ya estoy detrás tuyo, Buuuhhhhhhhh Vamos en hacia la izquierda esta vez, Vale siendo Matrix? ¿Qué haces ahi macho? ¡Lul! ¿Qué subo? ¿Qué? ¡Lol! 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 No, no se puede, no se puede. ¡Lol! Eh, pero no sirve para escondernos. ¿Ah? ¡Está ahí! ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí arriba! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde estás? Subiendo la montaña. ¿Por qué subo la montaña? Porque estoy esquivando al tío. Ya arriba. Vale. ¡Esto es tuyo! Ya te estoy viendo, estoy de frente. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No gira, 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 por la derecha! ¿Me ves? No corras, no corras. ¡Quieta, quieta de otra vuelta! No hay. Vamos por aquí. Aquí hay un camino. ¡Guaal! 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 ¿Me sigues? Sí. Aca, había de ver un brazo por mi cara. Pu... ¡Guaal! ¡Guaal! ¡Corre, corre, 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 corre! Esprit, está para otro lado. Fuerte al otro lado. ¿Me sigues? ¿Dónde estás? Me da la vuelta, 180 grados Bueno, veo una luz Por allí, creo que eres tú Pues si tú te alcanzas Tengo el tiro detrás, lo tiras detrás Corre, corre, corre Me voy a meter en medio Métete en medio, nos cruzamos dentro No, está ahí, está ahí Está dentro Está dentro Está dentro de la montaña Pues me pongo a trepar la montaña Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo Ve tu linterna Yo también No, 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 no ¿Qué pasa? Se me ha roto la linterna o algo Sí, ah no No, sí, te veo Te veo, te veo a través de la montaña Está ahí, date la vuelta ¿Dónde estás ahora tú? No lo sé, creo que estoy dentro de la montaña Perfecto O sea, dentro, no al lado, creo que estoy dentro Ahí también estaba dentro No, he muerto He muerto Pues vamos bien Me caí, estaba ahí ¿Cuánto no te llevamos? Dale pausa, ahí te lo ponen ¿Cuánto no te llevamos? ¿Qué? ¿Cuánto no te llevamos? Creo que no A ver, lo voy a mirar Pausa, dale el escape A ver si llevamos dos ¿Eh? Dos Pero sí, sí, que llevamos dos No le puedes desajar desde la montaña Porque será por allí Pues... Es que me voy a donde vaya Voy a estar así que... Pues hay algún camino A ver si un pente es el avión Y hay alguna nota No como antes Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Me conecto cola de turón Y bolita danés Sprint No salta No quería saltar Y no Madre mía Madre mía Estoy escuchando la música Que dame el joyito ¿Qué dices? Yo escucho mi música Hace un cuarto de hora Igual No, pues nada mismo Veo algo O sea, un blanquito También veo algo Metiendo una... Muy brillante Las estructuras Supongo ¿Esto qué es? Mierda Estoy dando al principio ¿Eh? A venir por el mismo camino Por el camino que nos tocaba Pues vete por el otro camino Le echo el envolvente Le echo el envolvente Voy a correr un poquito Por si acaso A ver Mira, mira Arriba Vale, está haciendo hacia la montaña Date la vuelta y ves por el otro camino Ya, ya lo sé Pero es que no hay otro camino Por aquí ¿Hay otro? ¿Hay otro? No, no, no me has fallado Fúrate que tengo aún ¡Lo he visto, lo he visto! Lo he visto a loco Tengo los pelos de punta Mierda, está ahí el bidón ¿Esto es un camino? ¿Esto de aquí? No, esto es césped Me la juego Voy a mirar para abajo Me da seguridad Me voy a comer el palo Paso de esquivarlo Porque para esquivarlo Hay que girarse No sé dónde está Pero mamá ¡TOM! ¿Qué es el puerto? No he escuchado nada ¿Cómo? Yo he escuchado el grito Pero no lo he visto No, vale Bueno, pues esto es Ale Adiós ¡Suscríbete al canal!